Música Llévame a la estación, espero que te vuelva a ver Ya no puedo evitar esta sensación de soledad Si así es como ves, yo me iré muy, muy lejos Si así es como ves, solamente te grido algo Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Música Te diré solo adiós, no sé cuánto hacía que me gustaba bien A veces buscas, a veces ganas y otras perdés Entonces quieres ver una luz en la noche Buscando una razón, para un corazón hecho pedazos Oh, 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 oh Déjame, déjame que yo pruebe tu miel Oh, 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 oh Déjame, déjame que te toque otra vez Oh, 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 oh Música 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 Música